Hoy vengo con el Book Tag del Ratín, así que si me quieres oír hablar de libros y calificarlos de 5 estrellas a 1 estrella, quédate. Hola, yo soy Diana y esto es El Libro Divergente y aquí hablamos de libros. Este Book Tag lo estuve viendo en el canal de Libros en el Fin del Mundo de José y cuál fue mi sorpresa cuando al final del vídeo me nominaba especialmente a mí junto con otros BookTuberes para hacer este Book Tag. La verdad es que es la primera vez que soy nominada por alguien de la comunidad de BookTube y me ha hecho muchísima ilusión. Así que aunque llevo meses que me está costando mantener la continuidad de subir un vídeo a la semana, he decidido dar prioridad a este vídeo y hacer este Book Tag. También voy a ponerme al día y pretendo grabar varios vídeos con los resúmenes de lecturas de abril, junio y julio. He leído libros muy interesantes. Para este Book Tag, que se trata de calificar con 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella a 5 libros, he tomado varias decisiones y he decidido hacerlo de la siguiente forma. No me apetecía dedicarle un Book Tag a libros a los que he calificado con 1 estrella o con 2 estrellas, porque esos son los libros que no me han gustado, que incluso me ha dado rabia leerlos y que además no recomendaría. Entonces, ¿para qué dedicarles un espacio a esos libros que realmente no merecen la pena? Entonces he decidido elegir de todos los libros que he leído y que recuerdo haber leído a lo largo de mi vida, 5 de ellos y elegir uno para cada una de las estrellas, siendo el de 1 estrella el que digamos que sería el menos bueno de los 5, siendo 5 libros de los que más me han gustado de todos los libros que recuerdo haber leído en mi vida. El primero que voy a nombrar con 1 estrella será de todos el que considero que menos me ha gustado, siendo libros de los que más me han gustado, me repito, para que quede claro el concepto, y el de 5 estrellas será de esos 5 el que considero que es el más recomendable. Pero quiero que quede muy claro que los 5 son libros escogidos por mí de entre los que más me han gustado y más recuerdo. El Book Tag pretendo que sea bastante breve porque son libros que leí hace bastante tiempo. Porque si escogía entre mis últimas lecturas, son libros de los que ya he hablado en otros vídeos y no me apetece repetir siempre recomendando los mismos libros. Entonces, para que haya un poco más de variedad en mi canal, he decidido hacerlo así. Estamos en verano, estoy bastante justa de tiempo y no me he ido por la casa a buscar estos libros para enseñároslos. Así que los tendréis por aquí la imagen que la pondrá Marta, que es quien medita los vídeos, la pondrá por aquí cuando haga la edición del vídeo. En esta casa hay distintos sitios en los que hay bastantes libros. Si queréis que os grabe un vídeo con las estanterías de mi casa, dejádmelo por favor aquí abajo en los comentarios. Pero hay libros en el salón, hay libros en el estudio de mi hermano, hay libros en la habitación de mi hermana, hay libros en la librería, en la habitación de invitados y hay libros en mi habitación, incluso en el pasillo de la primera planta también hay libros. Incluso en el pasillo de la salida al garaje también hay una estantería con libros. Por lo cual, en esta casa, ponerte a buscar cualquier libro te puede llevar entre media hora y una hora. Así que no los he ido a buscar porque así me da tiempo a grabar más vídeos. Y fuera de contaros todo este rollo que carece del más mínimo interés, vamos a pasar a los cinco libros que he escogido, que espero que os interesen, que os apetezca leerlos y poder recordar por lo menos los detalles que os puedan impulsar a leerlos porque son libros que a mí me parece que realmente han merecido la pena y que he seguido recordándolos a lo largo del tiempo. El libro que he escogido para una estrella es La piel del tambor de Arturo Pérez Reverte. Esta es una novela de 1995 al más puro estilo de Arturo Pérez Reverte. Este constituye un viaje a la ciudad de Sevilla. Es una novela con una trama policíaca de aventuras bastante interesante y bastante sorprendente. Hay varias tramas que confluyen. Por un lado, hay tres matones que están empeñados en salvar la copla, la copla andaluza del cantejondo, con los cuales vamos a visitar esos bares y esos lugares de la Sevilla, del barrio de Triana y de todas esas zonas increíbles de la ciudad que bordea el río Guadalquivir. Solamente por esta parte de visitar la ciudad de Sevilla ya merece la pena porque realmente en este libro te ves imbuido en Sevilla. Estoy segura de que si lees este libro vas a tener que visitar la ciudad de Sevilla. Eso sí, te aviso que no lo hagas en verano porque yo lo hice en verano, en el mes de agosto y casi morimos los niños y yo hace años del calor que hacía. La trama consiste en que un pirata informático se ha infiltrado en el Vaticano y está organizando por ahí un pequeño caos. Luego están estos tres matones que quieren salvar la copla y por otro lado hay una noble andaluza, una mujer rica que pertenece a la nobleza y hay una serie de iglesias que creo que van a ser derruidas o hay algún problema con las iglesias, en el que está implicado también el Vaticano. Entonces mandan a un cura que se encarga de resolver casos y de resolver misterios. Es el típico personaje masculino diseñado para que te enamores de él y bueno, tiene parte de amor, tiene parte policiaca, tiene parte del misterio, está muy bien escrita, tiene una estructura increíble, es un viaje a la ciudad de Sevilla y solo por esto ya merece la pena y al final tiene un final absolutamente sorprendente que a mí me encantó toda la resolución de este caso y es mi recomendación de una estrella. Para las dos estrellas os voy a recomendar un pequeño cuento, creo que ahora en verano puede ser más refrescante leer un pequeño cuento que te lo lees en una sentada y además este en concreto es un cuento de miedo, gótico, de misterio, bastante atmosférico. Y estoy hablando de Aura de Carlos Fuentes. Este libro, este pequeño relato, comienza con alguien que está leyendo los anuncios del periódico y ve un anuncio para traducir unos manuscritos o para trabajar sobre ellos el cual parece escrito hablando de él. Es como si lees un anuncio en el cual parece que te están llamando a ti para que te presentes y se presenta en esta vieja casona del centro. Cuando llega allí, según abre la puerta y entra, tú ya entras en otro mundo, está narrado en una segunda persona en la cual tú estás entrando, estás abriendo el pomo de la puerta y eres tú, junto con el protagonista, el que estás viviendo realmente lo que sucede. Y lo que sucede es que directamente abres la puerta y entras en esa oscuridad, en esos olores a flores podridas, en esos patios oscuros y húmedos de antiguas casas llenas de cosas viejas. Según entras ahí, tú dejas de poder ver y de la manera que está narrado todo el texto, tú tienes dificultades por ver lo que te están narrando. Porque Carlos Fuentes es un maestro de la narración. Es capaz de conseguir contarte lo que va sucediendo sin explicarte las imágenes de lo que vas viendo. Te narra los olores, las sensaciones, lo que sientes, lo que vas tocando, lo que vas entreviendo entre luces y solo cuando ya has tocado un objeto puedes verlo. Yo cuando lo leí me encantó porque tuve totalmente la sensación de estar allí y tuve la sensación de que no podía ver lo que me estaban narrando, de que realmente estaba atacada por una especie de ceguera que las luces que había me deslumbraban y que no podía ver porque te lo va describiendo todo muy poco a poco y esa sensación de no poder ver, de no saber lo que está pasando, de estar envuelto como en una especie de pesadilla te acompaña durante todo el cuento y tiene un final sorprendente, aterrador y que te produce un completo escalofrío. Merece muchísimo la pena si te gusta el terror gótico. Y esta sería mi recomendación de dos estrellas, no porque no sea magistral, sino porque es muy breve y por eso la he colocado en esta posición, porque digamos que es un disfrute, pero cortito. En el tercer lugar para tres estrellas he elegido un libro que leí hace muchísimo tiempo, El perfume de Patrick Suskin. Es un escritor alemán. Esta es una novela de 1985 en la que tenemos un protagonista y que transcurre en un París el cual se nos describe a través de los olores. ¿Cómo huele ese París? Jean-Baptiste Gallard, o no sé cómo se pronunciará en francés, nuestro protagonista nace de repente en una pescadería. Su madre se agacha por las contracciones y lo echa allí entre el pescado y pretendía dejar abandonado el peto cuando nuestro personaje, que resulta de una fuerza y un agarre a la vida increíble, pega un grito y delata su presencia y que ha nacido. Y entonces tienen que acogerlo y salva la vida. Durante todo el libro te describe este personaje como alguien que se orienta por el olfato, como una especie de, creo que en algún momento lo describe, como una garrapata que se agarra a la vida y que trata de sobrevivir. Lo fascinante de esta novela es que nos narra toda la historia de este personaje que creo que es todo lleno de cicatrices, es tirando a feo, un poco deforme, muy pequeño, que incluso tiene algunas enfermedades y queda marcado. Es alguien incómodo de ver, muy escuchimizado, poco agraciado, no tiene mucho éxito en la vida, pero sin embargo tiene una cosa, que lo define y que define toda la novela, y es su capacidad para captar los olores. Y todo el libro está escrito narrando, no las descripciones de los sitios, sino los olores. Tras una serie de aventuras, se convierte en perfumista. Es alucinante. Es un libro, me imagino que muchos ya lo habréis leído, lo conoceréis, pero si no lo habéis leído, es absolutamente recomendable, porque te metes en una narrativa de olores, en un mundo que no tiene nada que ver con otros libros que hayas podido leer. Muy recomendable. Y esta es mi recomendación de Tres Estrellas. El Cuatro Estrellas es una novela romántica e histórica que le regalé a mi ex un día y luego lo cogí y empecé a leerlo y no lo pude soltar. Si estáis buscando una historia con la que viajar a otros sitios, a otras culturas, con la que vivir una completa aventura, creo que este puede ser vuestro libro. Y estoy hablando de La Curandera de Atenas, de Isabel Martín. Esta novela debe de ser escrita allá por el 2002 o por los inicios de los 2000. Narra la historia de una niña, Elena, nuestra protagonista, que nace y, por tener el pelo pelo rojo, es muy diferente a todas las personas de su entorno. Y en un punto de su infancia es raptada y vendida como esclava. Y ahí empieza toda una historia con todo lo duro que tiene que vivir. Pero resulta que esta mujer, según va creciendo, a pesar de esa vida durísima como esclava que vive, al tener el pelo pelo y rojo, se le presentan a lo largo de la vida oportunidades de salir de ahí. Creo que llega a entrar entre las cortesanas o prostitutas que van a Grecia. Y en toda esta historia pues te narra las orgías de Grecia y cómo conoce a Hipócrates y luego la llegada de la peste. Bueno, es una trama interesantísima, totalmente atrapante. No vas a poder parar de leer porque la historia está muy bien llevada, muy bien traída y muy bien hilada. Además, este personaje femenino engancha. También conocer a Hipócrates te habla la historia de la medicina, la llegada de la peste. Bueno, el personaje femenino es apasionante. Y además, pues conocer un poquito de historia, de la historia de Grecia, de la historia de lo que pasó en la peste, de Hipócrates, saber cómo era antes todo el tema de la medicina. A mí me resultó muy interesante y además una historia muy apetecible para leer en venano y además para viajar a otros lugares y a otras épocas. Y por último, mi recomendación de 5 estrellas es para El bosque animado de Wenceslao Fernández Flores. Y este es un libro que lo tendréis por aquí, de cuentos, el cual tiene una película que a día de hoy todavía recuerdo a Alfredo Landa haciendo de bandido y atracando en un bosque a los que pasan por allí al grito de ¡Alto ahí! Me caso en Soria. Es un libro de cuentos absolutamente increíble. Es toda una experiencia de un bosque. Cada cuento en sí es una aventura dentro de ese bosque. Y hay cuentos tan sorprendentes como uno en el cual hablan los árboles y cómo siente un árbol, cómo transcurre el tiempo para un árbol, cómo se comunican los árboles entre ellos. Hay otro cuento en el cual hablan las moscas, las cuales carecen totalmente de memoria. Es muy divertido este cuento de las moscas. Luego hay otro cuento de unos gatos que organizan una revuelta porque quieren comer cosas no propias de los gatos. Hay otro cuento que te habla de la Santa Comparsa, que son una serie de almas en pena. Las ánimas que salen creo que era en la noche de los santos inocentes, en la noche de Halloween, que salen las ánimas a caminar y es toda esta historia de fantasmas. Luego hay otra historia de dos abuelitas que viven en el bosque y muchas, muchas historias más de manera que tú te metes en ese bosque, ese bosque mágico, ese bosque increíble y todos, absolutamente todos los cuentos te hacen vivir una experiencia increíble la del bosque animado. Así que si buscas un libro diferente creo que además ahora en verano es muy, muy apetecible porque puedes leer simplemente un cuento cada noche y creo que este libro os puede gustar mucho. Yo no lo he olvidado, lo leí hace muchísimo tiempo y de vez en cuando voy y releo uno de los cuentos. Si tienes alguna otra recomendación de libros de cuentos interesantes que estén unidos por un hilo común, por favor, déjamelo en los comentarios. Espero que el vídeo te haya gustado. Las próximas semanas voy a ir actualizando esos resúmenes de lecturas que os debo de mayo, de junio y de julio. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!